Música Hola, hola, hola Qué épico Nada por tu vida, nada por tu vida, nada por tu vida Nada por tu vida No mames Nada, corre, 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 que esto es el triaclón, corre Tita, por favor Eh, un pe... un manza pepo Un manza pepo Un manza pepo Espérate, que voy a coger un manza pepo Está al otro lado, mierda Corre, corre, corre Me van a dar Que no se metan conmigo, tío Es que grande, la van conmigo, chaval El helicóptero es listo, dime, listo, dime el helicóptero Cabalea, voy a por ti Vamos a buscar un helicóptero para que me ailes Seguramente cuando voy a buscar un helicóptero para que me ailes Seguramente cuando voy a buscar un helicóptero en vez de matar a él, de matar a mí, pero bueno Yo voy a correr mientras, ah, no, que eres tú, bien Aquí, aquí, aquí Bien, 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 vamos ¡Guerra! Hola, hola, hola Tío, ¿por qué se tira? ¿Por qué se tira? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿El de la cador? Anda, anda ¿Sin tira? Tío, me está Me la joda Estoy sacando la moral, eh Ya ¡Joder, tío! ¡Está ahí, joder! Está quieto, poco duro ¡Que caiga! ¡Qué siento! ¡Vamooos! ¡A tope! ¡Se tiran para ca... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se tiran para caída! ¡Se tiran para caída, niño! ¡Imparame, imparame! ¡A por él, a por él! ¡Que no huyan! ¡Tiene que morir! ¡Ah, que no muere! ¡Para, dispara, dispara! ¡Voy para él en la pata, tío! ¡Cuántos diapos! ¡Rul! ¡Espera por el punto! ¡Espera por el punto! ¡Espera por el punto! ¡No, tío! ¡Voy para él en la pata! ¡Sí! ¡Dime! ¡A ver, Mario! ¡Eeeeh! ¡Eh! ¡Me has enseñado ya para bajar el... ¡Que te vas! ...el armado, ¿vale? Pero, está, aquí. ¡Mátame, tío! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eres capaz de matarlo! ¡Para, te vas ahora! ¡Para, te vas de caer de mi... ¡Para, te vas ahora mismo! ¡Mátame! ¡Para, juego de cobertura! ¡Juego de cobertura! ¡Mátame! ¡Én después de arriba! ¡Mátame, tío! ¿Dónde está el tío? ¡Hijo de puta! ¡Me ha quemado, tío! ¡Me revientan, eh! ¡Me revientan, eh! ¡Me revientan! ¡Mátame! ¡Mátame, tío! ¡Mátame! ¡Que vuelva! ¡Viene tú! ¡Mátame, venga! ¡Mátame, qué venga! ¡Ven de culo por ahí! ¡Mátame, no, no! ¡Ven de culo por ahí! Entra, entra, entra Se habla más, eh Ok, Fren A por él Ahí arriba, ahí, ahí Ahí arriba, ahí, ahí Tampoco de aquí, ahí Ahí está, ahí ya Ahí está, ahí está ¡Arriba, arriba, arriba! Está disparando el tío. ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Se va otra vez! ¡Se va otra vez! ¡Tú! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Uff! 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 El tío ese se debería quedar ahí abajo, ¿eh? ¡De cebo! ¡Señor! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeh! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeh! ¡Eeeeh! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Madre mía! ¡Ule ese tanto a Mario! ¡No cae en curra de atrás! ¡Cae en curra de atrás! ¿Sabe que llevamos? ¿De qué? ¡Pues vamos a parar! ¡Ate ahí está arriba! se puede subir de la misma forma viene a llegar la batma oye y cuando spawmea el tanque hay que buscar la manera de subir ahí arriba hay que buscar la manera de subir ahí arriba hay que buscar la manera de subir ahí arriba está aquí en todo el medio es que yo sé como subir pero es que no podemos ver tío mira lo que he encontrado mira lo que he encontrado es Hawking Hawking vamos ¿eh? hay que encontrar la manera hay que encontrarla una puerta hay que mirar no Hawking no Hawking que me estaba disparando tío hay que matar hay que matar hay que matar hay que matar con gilito hay que matar me ha llegado hay que matar imagino el montgado buen momento voy a subir que épicos que épico, maldita mente épico ya de esta hostia, nos entrenamos aquí tío, y no lo saben ni dios voy por el tío, busque y captura delante, yo ya estoy arriba estoy siguiendo, estoy siguiendo, estoy siguiendo, estoy siguiendo está controlado tío, está controlado, vamos, vamos dios, que guapo eh tío, me lo he cargado toma, toma, que buena, que buena tío joder, vamos, vamos que campeón tío joder, que máquina tío joder, que escapa, que escapa yo quiero el discóntor tío, bien buena, que escapa, que escapa joder, que escapa, que escapa joder, vamos joder, vamos baja, baja tu quieres que ya hace el vídeo tu quieres que ya hace el vídeo joder, aca va por culo joder, que me llevas a mi lado joder, yo voy a cargar joder, que me llevas a mi lado Buena, buena. ¡Qué flipado! Tío, ni que fuera el co... ¡Que te lo siento a ver acá! Vamos a morir todo el rato, chaval. ¡Aponel, a por el sol! ¡Quimpiedad, quimpiedad! ¡Quimpiedad! ¡Muerto! ¡Oye, tío! El fucking este que no ha tristado. ¡Que te lo pide a él! ¡Está subiendo! ¡También que voy a morir tú! ¡Mario, debajo de nosotros tú! ¡Te la pongo el cahejón! ¡Vamos al franco tirador, vamos al franco tirador! ¡Hijo de puta! ¡Vamos al franco tirador, vamos al franco tirador! ¡Eh, Hawking! Hawking muere. Voy a matar a Hawking. ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Por él! ¡Escapa, tío! ¡Escapa! ¡Se ha escapado, tío! ¡Vamos al helicóptero otra vez! ¡Ah, se ha traicionado! ¡¿Dónde he ido?! ¡Ey, otra puerta! Ya, ya, ya. ¿Aquí? Adiós, coño. Ya. Ese es para que el otro se ha escapado del helicóptero, eh. Eh, por aquí se puede. Vamos a escoger unas llamas, tío, a llenar unas llamas. Vamos a hacer un colchilador, tu, cuidado, eh. A las flancas. Sigue desde aquí. Sube arriba, sube arriba. Vuelve arriba, vuelve arriba. Aparecee. Vale, vale, vale. Vuelve arriba, tú, vuelve arriba. Lo voy a matar. Mario. Qué tío, tío, qué tío. Cuidado, no te mande, eh. A luchar. . venga 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 a vuelto a subir a vuelto a subir vete ahhh 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 tío que es falso ahhh ufff su f**ing madre tío